Me iban a tirar en una cloaca a este conejo. Qué bonito animal, qué bonito. ¿Quieres que te lleve a conocer a Chester? ¿Quieres ir a conocer a Chester? ¿Sí? Mira, ¿de qué tamaño es? Esta es mi mano, ¿eh? Así llegó Loli. Qué bonito, qué bonito. Es una cognitiquera de nuevo. Eres una preciazura, conejo. Una bolsita así. Es el nuevo integrante de la familia de conejos de estas casas. Se llama Bono. Es que este es el primo hermano de Chester y de Loli. Nunca están despiertos, siempre están despiertos. Mira nada más qué tamaño tiene. Están despiertos dos horas en las noches. Antes de venir a dormir, están ahí jugando. Qué bonito. Los vas a hacer todo el día, toda la noche hasta la noche. Casi casi vas a tener que comprar una caja de cáncer con tubules y todo eso. Porque no son animales. Son roedores. No, 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 discúlpame. No son roedores. Rubén, que es distinto. Por eso, los erizos sí. Los erizos sí. Ellos no son roedores. Ellos, no, no, no. Los conejos son lepóridos, no manches. Sí, sí, lepóridos. No, no son roedores. No, no son roedores. Los lagomorfos. No son roedores. Sí. No, pero los erizos sí son iguales. Y se deja acariciar. Sí, le gusta, ¿eh? Luego me meto así la mano y está escondido. Y corre. Muérdeme, muérdeme. Sí, qué bonita. Viene nada más, qué pequeño es. Nunca se te vaya a ocurrir ponerle nada, como un collar ni suéter. No, nada de eso. Nunca, nunca lo hablas. No, se puede hacer que bañe. Ni se bañan tampoco con agua, ¿eh? Se bañan con un diente o la desesperación del collar, que nada. Mira, qué bonito, ni más. Tenerlo es muy simple. Eso sí, te vas a tener que comprar una aspiradora. Ya tenemos una. Pues la vas a seguir utilizando. Pero es una chiquita. Compramos una. Ya se acabó George Harrison, ahí está. Mira, qué bonito. Y nosotros compramos el de pelo largo. Sí, esos son los que usan con los hoskis. Bueno, se llama Bono y es el nuevo integrante. Ya conocerá a su prima hermana. Sí, está Bono. Ancho. Adiós, Bono. Adiós, adiós. Estamos allá con Dante.